El árbitro, ahí está el pito, el don Manuel Fanego, el árbitro cubano que hace parte también de los eventos de nuestro país. Ahí está don Augusto Jiménez, eliminaciones desde la vuelta 33 en todas las vueltas, van a terminar seis patinadores para disputar el oro, la plata y el bronce. Bueno, eso, si llega ese número a esa instancia, ¿no? Porque poco a poco también se pueden ir retirando. El patinador 237, ya se va de la prueba, simplemente hizo el ejercicio para presentarse, Daniel García del DRC del Valle del Cauca, el primero luchito que le dice adiós a la prueba, ya la prueba está en camino y el relato es de don Lucho Escobar a través de Patin TV. Escobar no, 10.000 metros, eliminación, categoría varones mayores, muchas gracias mi querido Coco. Aquí están faltando 46 vueltas al paso por línea de meta, en este momento se van acomodando, el que está controlando la carrera es ahí Cujabante, acompañado de su compañero de equipo, el dorsal número 203 también metidito al frente, que es Ricardo Ruiz Anaya de Patín Caribe Club del Atlántico. Son las dos licras de Moraíto Pellisco que ven ustedes ahí al frente, comandando la carrera hasta el momento. Luego viene apareciendo allí Oscar Cobo, que también ha cambiado de uniforme hoy con Saúl Fernando Erreño, un poco más atrás el hombre del Champion, igualmente está Aaron Daniel Molina, son los dos chicos del Champion Club. Ecuador tiene aquí en esta final a Renato Andrés Campana y a Joel Adián Guacho, son los dos ecuatorianos y también veo a Jorge David Bolaño, están los tres ecuatorianos que es para tener en cuenta, este Bolaño es para tener en cuenta que ya ganó medalla de oro en este Grand Prix Internacional. Hay algunos deportistas que han cambiado de número, ¿no? Por ejemplo, en alguna caída el número se desprendió, se descompletó el juego, entonces para que no tengan dificultades los árbitros, los jueces, los árbitros le dan un nuevo número. Hay varios casos, aquí por ejemplo Cujabal que ayer tenía el 2-0-2, hoy está ya con el 5-0-9, ¿sí? Y así hay varios deportistas que han cambiado de número. Así que hay que tener también ahí la precaución para poder reseñárselo. Don Chemos Quirós. Bueno, esta prueba se iba a hacer en dos hits, ¿cierto? Pero luego el cuerpo de jueces determinó que se hiciera una sola prueba y entonces por eso ya estamos en la final. Aquí hay corredores como Oscar Felipe Cobos, como Erreño, está el mismo Cujabante, a pesar de que Cujabante ha dicho que vino no a ganar pruebas aquí, sino a reservar energías para el clasificatorio porque ya le está en el selectivo, ya le está clasificado para el selectivo. De manera que esta es una prueba interesantísima donde cuando falten 33 vueltas vamos a comenzar las eliminaciones y de ahí en adelante solamente quedarán los últimos que van a ser los que van a rematar, creo que son seis corredores o solamente los tres para rematar, mi querido Luisito Escobar. Bueno, señor, muchas gracias, Chemito. Ahí más o menos se va desarrollando esta prueba en este momento con un número bastante nutrido de patinadores. Dos veintitrés es el hombre que está comandando en este momento el que está manejando la prueba. Estamos hablando de Juan Andrés Gómez, del Milenium de Caldas. Al frente con una licra negra y amarilla. Luego aparece allí Cujabante. Luego está apareciendo igualmente Aaron Daniel Molina, otro veteranísimo perteneciente al Champions Club del Valle del Cauca, ¿no? Mire usted, y Oscar Cobo, compañero de Oscar Cobo. Estos chicos que van trabajando, que van comandando la prueba en este instante. Caribe Club es el equipo de... A ver, lo miro bien aquí. El de Alex Cujabante es el patín Caribe. Patín Caribe es el que tiene allí su compañero Ricardo Ruiz. También de Patín Caribe son los dos que están comandando la prueba en este momento. Entre tanto aparece Cobos y aparece Aaron Molina. En la parte posterior aparecen los tres ecuatorianos, donde está yo el Adrián Guacho. Donde aparece igualmente allí Renato Andrés Campana y está Jorge Bolaños. Chemo, así está comandando la prueba cuando restan treinta y seis vueltas al paso por línea de meta. Ese es otro corredor favorito para ganar esta prueba, Jorge Bolaños. Ayer ganó una prueba aquí de fondo. Ganó la prueba de puntos y eliminación. Y finalmente pues es un corredor que ya fue campeón del mundo. Es un hombre que prácticamente vive en Colombia y que se prepara con los colombianos. Entonces es un hombre muy familiar. Además es un señorazo del muchacho Jorge Bolaños. Y ayer ganó aquí. De manera que hoy es otro de los favoritos para imponerse en esta prueba en la que estamos en este momento, mi querido Lucho Escobar. Chemo, pregunta al doctor Gustavo Orozco desde la ciudad de Medellín. ¿Qué significa 500 metros más distancia? Para que le expliquemos al hombre el atletismo de la Gran Maratón, mi querido Luis Gabriel El Coco Gómez. 500 metros más distancia. Sí, es una prueba. Hace algunos años se ha determinado que los 200 metros, los 500 metros no son como tal 500 metros, sino que se da un apéndice y ese apéndice depende de la pista. Los jueces son los que determinan y la comisión cuando hace la convocatoria cuánto es esa distancia. Además, por eso la prueba se llama así. Perfecto, ahí está mi querido doctor Gustavo Orozco en la ciudad de Medellín. El abrazo para Valentina Hoyos, para el cantante del gol, para Lina Mabel Zapata en sintonía, para Chechi Baena. Y aquí ha contestado también nuestro ril que hemos colocado porque hoy es un día muy especial para nosotros. Al frente, Saúl Fernando Herreño. Hoy con la licra negra que le ha traído caracterizando al llanero allí. Ha sonado la campana y ha quedado eliminado Jack Caller, Arley Parra. Fue el que alcancé a escuchar, ¿no? Me confirman. El 300, Luchito, el 300. Yo, Luchito, Luchito. Un abrazo para Régulo y Puerto. Kertner, Arley, Parra, Cortés, Club, DSA, Neiva, Huila. El 471 ahora, Luchito. Ay, ay, ay. Qué fiesta así. Mientras que buscamos aquí el 471 es David Jerónimo. David Jerónimo de Azores. David Jerónimo Ramírez. Se va a ver quién se fue por caída allí. 181, Luchito. El 181 que es el Quimperdomo y el 447. El 447 que es Víctor Guillermo Zamora. También se ha ido por caída y han eliminado al 471 David Jerónimo Ramírez. Correcto. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eliminados en este momento. Recordemos que estos son 10.000 metros de eliminación. Categoría varones mayores. Serreño al frente. Cujabante hace el segundo lugar. El tercer lugar lo viene haciendo Sainz. Luego viene allí también flotando para la tercera posición Oscar Felipe Cobo. Favoritos que empiezan a mirar. Juan Sebastián Sainz del Warriors Skate. También lo tenemos por aquí en la lista cuando está intentando pasar Edgar Humberto Beneses. Probablemente, ¿quién más le ha pitado el camión aquí? ¿A quién más le sonó la campana, Chemo? El 2-0-3. 2-0-3. Ricardo Ruiz Anaya del patín Caribe Club del Atlántico. Ha quedado por fuera con esa camisa de color... Eso es como... Un morado pellizco. Obispo. Sí. Esto es como un morado pellizco, un morado encía, una cosa así. Bueno, esa es la camisa de nuestro director. Sí, pero ese ya es un moradito más café con leche. Ecuador al frente ahora, señoras y señores. 133, Luchito Edgar. Humberto Beneses se quedó por fuera del Pro Elite. 133, venía corriendo ya sobre el filo de la navaja. Se va quedando entonces, señoras y señores. Quedan allí Oscar Felipe Cobo, Saúl Herreño. Suena la campana, indica que vamos a tener eliminación. Igualmente, en la próxima vuelta se va colocando al frente primero. Ahora Jorge David Bolaños del Ecuador es el que va pasando al frente. No hay eliminación. Se retira Kevin Alejandro Lennis del Club Los Alcaravanes del Casanare. Queda por fuera controlando ahora Ecuador con el señor Joel Adrián Guacho. El ecuatoriano que se va manteniendo al frente con su amarillo azul y rojo. Un poco más atrás viene Renato Campana y Jorge David Bolaños con Tutti Difiuti. Esta es cujavante para el tercero. Te escucho, Anselmo del Cristo, mijo. Alexander Ramírez se retiró. Y ahora el ciento queda, 195. 195. 195, Edwin Montoya Morales del Club Grandes Paisas queda por fuera. Y se ha retirado también el 2-11. El 2-11 Kevin y Alejandro Lennis Sangarita. Uy, esto es fuerte, ¿no? Sí. Luz Alcaravanes se retiró el 2-11. 2-11. 4-16. Miguel Santiago Álvarez. Y estoy buscando aquí el 4-11 también a ver si lo ubico porque hay que liquidarlo. Hay que sacarlo. El 2-11. Ah, 2-11. Correcto. Ya Kevin, Alejandro Lennis, ¿cómo no? Ya lo habíamos reseñado. Al frente, Ecuador. Haciendo una marcación. 4-14 queda también por fuera. 4-16. Y ahora se va, Achemo, el 4-14, el que queda eliminado en este momento. Alejandro Pérez, Cárdenas, el Club Campeones de Rizaralda. Y se pone el rodillo ecuatoriano adelante. Los tres muchachos ecuatorianos mandando la parada, comandando el lote que todavía está compacto. Es el rodillo amarillo, el que está volviendo al frente. Quedan 19 vueltas al paso por línea de meta. Se va desgranando esta mazorca lentamente a medida que van transcurriendo los giros y los giros aquí en el patinódromo municipal de la hermosa ciudad de Ibagué. En el marco de este Grand Prix de esta ciudad de Neiva. Dije Ibagué, ¿no? Ibagué se prepara para recibir el selectivo patinaje rumbo hacia Italia. El campeonato del mundo a la última semana de agosto, primera semana de septiembre. Allí será el Ibagué, precisamente el selectivo ya confirmado. Ecuador, el rodillo amarillo al frente. A ver a quién le va a pitar el camión aquí con... Con 23, 23 el eliminado aquí. Es el que ha quedado por fuera, Juan Andrés Gómez del Milenium. Ya hay fecha incluso para ese selectivo, Lucho. Por favor. Del 14 al 17 de junio. 14 al 17 de junio en la pista mundialista de la ciudad de Ibagué. Muy bien. Estará comenzando también el 16 de junio la vuelta a Colombia en bicicleta en Yopal, Casanare. Se fue el 107, Chemo. Sí, señor. Se llama Javier Santiago Barrantes de Soacha Elite. También es otro nombre importante, ¿no? El 499 ahora. El 499. Julián Andrés Rodríguez de MRC del Tolima. Chao, chao. El rodillo amarillo al frente. Ecuador aquí haciendo su trabajo. Está poniendo un paso de demolición. Tampoco es un desgaste absoluto. 15 vueltas, Lucho. Hoy nos colabora la temperatura. Falta de 15 vueltas. 4.76. Queda eliminado el 4.76. Apaga el ventilador. Es Juan Felipe Contreras de Soacha Elite. Rendimiento de Cundinamarca. El que ha apagado aquí el ventilador lentamente en este trasegar, en esta forma de rodar en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando está pasando el primer ecuatoriano. Sí, señor. Se fue Renato Campana, creo, Chemo, ¿no? El 4.24. El 4.24. No, ese es Bolaños. No, pero ese fue amonestado. No, Bolaños está ahí y el 4.25 también está ahí. Por eso, Campana fue el que se fue. Entonces, sí. 4.51 ahora, Luchito. 4.51 eliminado. El 4.51 queda eliminado, queda por fuera. Entonces, igualmente, 4.51 lo ubicamos rápidamente. Aquí no lo tengo. Este es Fierce Ketting. 4.51 no lo tengo aquí. Bueno, lo tengo. Uno más que se va. Andrés Felipe Bello, de Bogotá Elite. Upa, por falta. Y ese era uno de los llamados a ser pedallista, a pelear por lo menos el podio. Muy bien. Ecuador queda con dos figuras al frente. Queda Cujabante. Está quedando Oscar Cobo. Está quedando Aaron Daniel Molina. Empezamos a reseñar los nombres que van quedando allí. Está quedando Arreño. 4.70. Eliminado Daniel Alberto Giraldo de Azores del departamento de Caldas. La pelea aquí, yo veo ahí a los dos ecuatorianos. Está Cujabante y están los dos. El Cobo y su compañero de equipo. Molina, Aaron. Aaron Molina, sí, señor. Y está Saúl Fernando Erreño, de Huracanes del Meta. El 45, está metido allí. A ver, ¿a quién le pitó el tren aquí? El 176, que ya lo habíamos borrado, Andrés Felipe Bello. A ver qué ahí sufre el 166. 166, ya lo estábamos advirtiendo. Pablo Felipe Marín, otro de los llamados también del Tornado Villamaría de Caldas. Queda Pablito Felipe Marín por fuera de la carrera. A ver qué están quedando. Y se fue también Virgüez. Quedan 10. Virgüez, Virgüez, ¿qué número es? El 245. El 245, Virgüez. Y ahora se va el 255. Juan Ángelo Cobo. Uy, Juan Ángelo Cobo. Entonces, ¿quiénes quedan aquí? Queda Oscar Felipe Cobo, queda Saúl Fernando Erreño. Está quedando Álex Cujabante. Está quedando Juan Sebastián Sanz. Está quedando Harold Daniel Molina. Y está quedando Bolaños ahí. Y lo mismo que el señor Joel Adrián Guacho. Quedó por fuera, Lucho Andrés David Pulgarín del Club Campeones. Se quedó por fuera. ¿Es qué número? Oh, 4 y 17. Guacho, se va Guacho. Se va Guacho. 4 y 17. Se va Guacho. Se va el 4. 25. Entonces, el 4 a 25. Se va Guacho. Esto quedó. Entonces, hay uno de Alexandra Vivas ahí metidito que lo estoy tratando de ubicar hace rato. Lo tengo ahí que está chilingueando. Creo que es Gómez. Andrés Felipe Gómez. Sí, señor. Ahí está, pasando precisamente. Se quedó Erreño. Se queda Erreño. Chemo. Se queda Saúl Fernando Erreño de Huracanes del Meta. Uy, uy. Faltan 4 vueltas. Ojo, faltan 4 vueltas nada más. Guajabante se pone al frente. Ahí están 6 corredores. Está Gómez. Ahí está Cobito. Ahí también está Aaron Molina. El 116. ¿Quién es? El 116. Es Serrano, Serrano. Es Mauricio Serrano. Y está Andrés Felipe Gómez de Avivas. Exactamente. Está Gómez. Está Andrés Felipe. Está Oscar Cobo. Se fue Sanz. Se fue Sanz. Se fue Sanz también. Entonces apaga el ventilador en este momento. Se fue Jota. Uy. Ah, no. El 101. Uy. Ojo. Se fue Gómez. Se fue Andrés Felipe Gómez. De Avivas Club. Entonces quedaron Cujabante. Quedaron Oscar Cobo. Ha quedado Aaron Daniel Molina. ¿Quién más me queda allí? Mauricio Serrano. Serrano se mantiene y eliminado. Queda ahora eliminado ya Jota Bolaños. Jota Bolaños del Ecuador. Cuatro hombres aquí a disputar los platiranzas. Se está viniendo Cobo. Se está viniendo Daniel Molina. Última vuelta. Que lanza con todo. Atención que se queda Serrano. El 116 se queda Serrano. Fue el último eliminado. Aquí está el oro, la plata y el bronce. Y va a ser para Aaron Daniel Molina. O para Oscar Felipe Cobo. Aquí vienen a arrematar, señoras y señores, la medalla de bronce. Va a ser para el patinador Cujabante Oro. Oro para Oscar Felipe Cobo. Plata para Aaron Daniel Molina. Y el bronce para Alex Cujabante. Se paró al final Cujabante, señoras y señores, cuando salían de contrameta. Primer lugar para Oscar Cobo. Segundo lugar para Aaron Molina. Y el tercer lugar para Cujabante.